Hola, ¿qué tal? Soy Mario Casas, ella es Belén Rueda. Queremos felicitaros la Navidad. Hoy, 25 de diciembre, es un día muy especial. Y hoy nosotros llevamos esperando mucho tiempo. Para nosotros hoy también es un día muy especial porque hoy llega a todos los cines Ismael. ¿Y qué mejor día para ir en familia al cine? A que veáis nuestra película, que esperamos que os guste tanto como nos gusta a nosotros hacerla.